Mira, me he puesto esto así, de verdad en el cuello y ya es que yo parezco como una señora. No sé, me da la sensación de más señora. Sin enrollarme, porque mientras más me enrollo, más calor se concentra en esta habitación. Así que voy a enseñarte las nuevas cositas que me han llegado de 50. Es una nueva web que yo he conocido, así que vamos a ver qué tal la calidad y te voy a dar mi opinión sincera. Vamos a empezar por lo que más me gusta, porque sí, este vestido rosa es lo que más me ha gustado de todo el pedido. Tengo que admitirlo, o sea, mira qué vestido tan bonito, este color rosa pastel es precioso, me encanta la forma del vestido, queda así como tipo campanita, pero cortito. Mira, lo estás viendo básicamente, o sea, me encanta este vestido, me lo he llevado a México esta primera vez que he ido y yo no sé cuándo voy a subir este vídeo, si antes o después de la segunda, porque lo estoy grabando cuando he venido de la primera. Total, no me enrollo, que yo creo que me lo voy a volver a echar la maleta porque es que me encantó. Da un looky, así súper chic, pero me gusta mucho, me gusta mucho cómo queda, es monísimo, es muy cortito, pero yo me lo pongo con un short así, de esto de... que son muy finitos debajo para que no se me vea nada, para yo ir más cómoda, claro. Siguiente prenda es este short denim que también me ha enamorado, o sea, esto y el vestido están casi a la par porque es súper cómodo, o sea, hacía... bueno, desde el año pasado, porque es que se me han quedado pequeños. Hacía que no tenía un short cómodo, que he estado buscándolo este año y casi a mitad de agosto es cuando por fin he encontrado uno, porque es que los que me entran el culete, me queda grande de la cintura y los que me quedan bien de la cintura, no me entra el culete o me aprieta demasiado. Entonces tengo todo el rato el drama con los paqueros de este tipo, así que me he cogido estos, que son tipo cargo, por lo cual ya vienen más ancho, así que me parece una fantasía y me parece que son muy cómodos, quedan muy bonitos y para mí lo imprescindible es que sean cómodos, o sea, porque es que un short incómodo ahí todo apretado, todo embutida, no. Tienen un tacto maravilloso y el color me encanta también, así que un acierto, porque hay luego otros colores que no me gustan y este me ha gustado. Siguiente es este vestidito de aquí que es un poco más elegante. Es un vestido un poco más formal que también me venía bien tenerlo en el armario porque a veces necesito algo así, depende de la situación a la que vaya. También me ha gustado mucho, tiene forro, no transparente, pero es finito, o sea que guay. Este es un poco más largo que el rosita, así que no hay que ponerse pantalón debajo. Tiene su cremallera aquí y el color también me parece así como bastante discretito y elegante y para cualquier ocasión así que tú digas, vale, necesito un vestido, pero no quiero ir como demasiado, me parece maravilloso, mira el nudo. Muy discreto los colores hasta que me dio por pedir algo verde, o sea la foto se veía verde más oscuro. Esto es el verde neón de subrayar los apuntes. La calidad está bien pero no me gusta el conjunto porque no es nada yo, no me siento identificada con él, no me siento a gusto, así que este conjunto pues lo pondré por Winter y lo venderé por allí porque yo no me lo voy a poner, o sea, esto sí es tipo corset, le podría dar uso, pero sé que no le voy a dar suficiente uso, así que la etiqueta la tiene puesta. El corset vale, lo aceptaría, pero es que la falda a mí me queda extremadamente pequeña, o sea, mira el tamaño de la falda, es que es más grande la tela del corset que la de la falda. Entonces el mismo problema que tengo con los vaqueros de que pues me apretan por el culete, pues con las faldas imagínate, o sea, se sale por debajo, así que no es mi talla, me queda extremadamente pequeña y la falda tampoco la puedo usar, es que mira, me gusta la tela, me gusta la calidad, but no me gusta en mi cuerpo, en mi estilo no es, y me queda extremadamente pequeño. Siguiente es este pedazo de saco de aquí, es grande, eh, mira, tiene la etiqueta porque no me ha dado tiempo ni a cortársela y aquí no tengo tijera. Este sí que me encanta, me maravilla, o sea, me parece una fantasía de bolso ahora para el otoño, o sea, este tipo de bolso, cuando vas a comprar o cuando vas de viaje para meter aquí cosas, una maravilla, tengo uno que es como la mitad de este en blanco y me lo he puesto, o sea, me lo he puesto un montón de veces que estaba casi todo el rato lavándolo, porque claro, al ser blanco pillaba toda la mierda que había por el mundo. Entonces ahora he cogido este que es oscurito, una fantasía, este tipo de bolso, me encanta porque queda así como una bolsa muy grande y te cabe ahí el bolsillo de Doraemon, pues igual lo llevas tú aquí. Luego también me he cogido este de aquí que lo puede utilizar, pues, de bolso, con su asa como viene aquí, que la asa es muy bonita, muy hippie, así, con este estampado así, o le puedes quitar las asas y lo utilizas de neceser de bolso que va dentro de este bolso para llevar las cosas más a mano, ¿sabes? Porque aquí cuando metes algo, cuando metes la mano para buscar, realmente es meter la mano en el bolsillo de Doraemon. O sea, tú metes y a ver qué sale. Pues si quieres llevar las cosas más recogiditas lo pones en un tipo neceser de esto, porque esto yo lo veo como un neceser, simplemente que lo han puesto aquí, esta tira, entonces tú te lo puedes colgar o, si no quieres colgártelo, pues lo llevas así. Que hay muchos sitios en los que te obligan, entre comillas, te digo obligan, a llevar bolsos o mochilas transparentes como un festival, como algo así, muchas veces lo obligan para no tener esa duda de qué hay dentro de los bolsos. Así que mira, pues también viene bien para eso. Trae un bolsillito aquí y luego trae el bolsillito de cremallera aquí. Así que, perfecto, yo no sé por qué, pero huele como incienso, huele súper bien. ¡Ah! Y yo buscando, espérate que lo tengo puesta. Esta pinza de aquí, es que la vi tan grande y dije, para mi melena me he pido esa pinza. Y mira, la verdad es que sujeta mogollón, ya veis que yo tengo muchísimo pelo y lo sujeta. Así que guay, me gusta el color así, rosita, con los corazones, monísima. Y que te digo lo de siempre, sígueme por Instagram, si no me sigues, porque por allí te cuento más cositas. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, se vienen vídeos mejores, vídeos con más ropa, vídeos con más inspiraciones que tengo ahí. Ya tú me entiendes. Así que suscríbete si te ha gustado. Dale un súper mega like para que YouTube no me olvide en el pozo de los vídeos olvidados. Espero que estés pasando un buen veranito. No me he querido enrollar mucho porque mira, es que es que hacemos checarlo cuando apago el aire y voy a poder grabar. Así que esto ha sido rápido, ligero y conciso. Sígueme por Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!